Yo no más quisiera ser doctora. Mónica merece la oportunidad de realizar su sueño. Yo quisiera estudiar para tener una vida mejor. Con un mínimo de 10 millones de pesos, Fundación Educare le dará educación a 250 niños. En pobreza extrema. Este 18 de mayo participa el Movimiento Azteca. Grupo Elegra y Fundación Azteca.